Hola, hola aventureros, espero que lo estén pasando super, 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 super bien chicos Aventureros, Mariana vuelve y se reúne con banda en un reencuentro en México Y también chicos, aparte de eso, Estrellita y Piculincito se siguen amando Porque Estrellita felicitó a Piculincito la primera a la misma 12 de la noche Pero chicos, no solamente eso, también Piculincito le envía un video Diciéndole a Estrellita que le extraña mucho y le dedica un video en una historia de Instagram Pero también aparte de eso, Baby Reed y Danielita se siguen gustando Y ese tripeo está cada día más y más fuerte Ahí pueden ver aventureros que Panda y Mariana se reencontraron en un domingo mexicano Pero chicos, aparte de eso, compartieron también con su nueva pareja Y también con los papás de Mariana y su hermano Y chicos, esto fue por la canción nueva que salió de Mariana Y Panda hizo ese reencuentro con ella Y también, aparte de eso, grabaron un TikTok juntos Y ahí pueden ver aventureros que Estrellita felicita a Piculincito en su cumpleaños Y puso esto en su historia de Instagram Pero también Piculincito le manda un mensaje en una historia de su Instagram Feliz con Fran Te extraño mucho Estrellita, espero verte acá en México Yo voy a Colombia Uy Y aventureros, lo de Faculincito y Danielita va en serio Faculincito y Danielita comenzaron a jugar con Spy Pero chicos, Danielita y Sol le ayudan a Facu a ganarle a Spy Pero Danielita es la que colabora más para que Facu gane el dinero Pero chicos, este chipeo de ellos dos va muy muy en serio Así que pongan en los comentarios Qué piensan, si creen que Danielita y Facu, cómo se llamaría el chipeo Y también, si creen que Piculincito y Estrellita serían una bonita pareja No, Facu, eres muy bueno, ya me voy A ver, cortámonos la plata A ver, dame A ver, dame A ver, dame A ver, dame